Gracias. 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 Solo Villa. Si, si, si bien. Si. Más cerca. Pica, pica, pica pues. Trae, trae, trae. Ahí está Villa. Muy bien. Pasa chef. Pues no me estoy tocando. Fuera por fuera. Al otro lado. No te habla de mucho. Eh, eh, eh. ¡Epa! ¡Epa! ¡Nero! ¡Darty! ¡Darty! ¡Con David! ¡Vamos Darwin! ¡Dario! ¡Sí, mira! ¡Adentro, David! ¡Buena, buena! ¡Viste, Darío! ¡Dario! ¡Con David! ¡Dasi, con David! ¡Tirándole pelota! ¡Dale, dale! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Dale! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tírale una! ¡Tírale una! ¡Vamos, David! ¡Daci! ¡Vamos tirando, Daci! ¡Daci! 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 ¡Vamos, Rupero! ¡Vamos, Rupero! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a jugar, loco! ¡Vamos para arriba, caramba! ¡Era hora! ¡Calienta, Chino, calienta! ¡Ya estoy calientito de la noche! ¡Cacer a todas las que tengan, tienen que hacer, la que están copiados! ¿Para qué me mandas allá, poña? Yo no la voy a tirar. ¡Vale, cruza! ¡Vale, cruza! ¡Vale, cruza! ¡Vale, cruza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Fidel, bien! ¡Vale, Fidel, dale! ¡Vale! ¡Vale, Fidel! ¡Vale, Fidel! ¡Vale, Fidel! Gracias. 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 Este man es medio loco. Capi. Está arriba y está. Primo. Capi. Vina. Te va a dar. Cándela de perfil. ¡Muy marcador! Gracias. Eso es todo. Gracias. 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.